¿Los ecuatorianos están bien? Muy buenas noches, nos encontramos en este momento disfrutando de una noche mágica. Decidí mágica porque, en primer lugar, porque es mi compañía y mi compañía de formar parte de esta gran reunión con el señor Washington Sedeño, un empresario ecuatoriano, un ejemplo de los ecuatorianos, de las personas que quieren salir adelante en este gran país. Señor Sedeño, sea muy bienvenido para nuestras cámaras de radio y tiras. Nos puede decir cuál es el, qué es lo que usted lo trajo esta noche para tener ese gusto de compartirlo con usted. Bueno, primera gente, muchísimas gracias Gloria por permitirme hablar ante las cámaras. Un cordial saludo a las personas oyentes y el motivo de mi presencia, más que nada, antes un cordial invitación de participar en un cumpleaños más, de la cual me siento orgullosa que tenga mucha salud y siga con cada año que usted se manifieste ayudando a la comunidad y Dios le dé mucha salud y vida. Y también compartiendo los cumpleaños del sindón de RAN, que para nosotros es un orgullo poder participar y manifestarle con nuestra presencia el cariño que sentimos para aquellas personas que ayudan a la comunidad y están siempre presentes. Muchísimas gracias señor Washington Sedeño, para mí es un honor compartir con usted especialmente en este día, pues que cumplo mis 15. Es lo que usted siente, ¿no? Realmente recuerde que dentro de cada uno hay un niño y usted es joven de espíritu. Gracias. El cuerpo envejece pero la mentalidad y el espíritu tiene que ser siempre joven, dispuesto a servir a los demás. Claro que sí, es el corazón y el espíritu, nunca envejece, especialmente ese afán de ayuda y usted es un ejemplo de esa comunidad. Muchísimas gracias, voy a hablar aquí con mis otros amigos. Gracias por la entrevista, muy amable. Gracias. Aquí nos encontramos con unas bellas damitas, ellas forman la de la Confederación de Periodistas, Nacional de Periodistas Hispanos del Ecuador. ¿Sí? Ok, ¿me podría dar su nombre? Mi nombre es Ingrid Cáceres, aquí estamos presentes en la Confederación, en este evento tan importante como es el cumpleaños de nuestra compañera, de nuestra compañera Gloria. Aquí estamos haciendo un acto de presencia, ya que ella también es nuestra fiel colaboradora a través de sus medios, a través de sus reportajes. Aquí tenemos a Daidi, también tenemos al secretario Luis Rodríguez. ¿Qué hermosa? ¿Es Daidi? Daidi. Daidi, ¿verdad? Daidi, un hombre tan lindo como una belleza, una mujer hecha belleza. Pues sí, y no solamente, sino la inteligencia, la capacidad de ella que no se lo mira, simplemente se da cuenta con parte de ella. Ok, ¿nos podría decir de qué manera formaste parte de esta gran institución que es la Confederación de Periodistas Ecuatorianos? Bueno, ahora mismo soy la vicepresidenta de la Confederación de Periodistas del Ecuador, Capítulo Nueva York, bastante contenta y orgullosa de representar a una institución tan noble y más que nada dedicada a hacer nuestros eventos todo el año, cívicos y culturales, para siempre estar presente con nuestras fiestas patrias y no olvidar nuestras raíces. Y en este momento pues estamos aquí compartiendo una fiesta muy bonita, muy amena, pues con Gloria, tu cumpleaños, igualmente con Hernán Ramírez, que es un amigo que aprecio muchísimo y que lo conozco de años. Y estoy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes, con artistas, personalidades de la comunidad. Muchísimas gracias, tus palabras son muy importantes para nosotros y gracias a tu presencia y enaltece este momento. Gracias. Vamos aquí a hablar un momentito más con otro miembro de...